Muchísimas gracias, buenas tardes, así es. Y es que el informe que acusa a los miembros del Pleno, del Organismo Fiscalizador de los Recursos del Estado, aún no logra la mayoría de votos, que estipula 127, para que este pase al Senado y se lleve a cabo un juicio político. Hasta el momento solo consta con alrededor de 80 diputados de 190 de la matrícula de la Cámara Baja. Ojalá, y lo digo como miembro, que esta comisión especial le dé a ustedes, a la prensa, todo lo que nosotros tenemos, para que ahí cada quien se quite la máscara y el pueblo conozca verdaderamente quién tiene la razón o no. El Congreso no puede cagar con esa irresponsabilidad que se está dando ahí. Ante las acusaciones de la oposición de que el Partido de Gobierno quiere un Pleno nuevo a su beneficio, el vicepresidente del partido PRM, Edi Olivares, responde en una visita a la Cámara Alta. Eso no tiene sentido. Además, no nos confunda. Nosotros estamos muy claros en cuanto a cómo debe comportarse el partido. En ese sentido, bancadas de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana advierten que habrán sanciones contra quienes desobedezcan la línea de oposición al informe. Tendría a las consecuencias. Ustedes vieron lo que pasó en la semana pasada, que el PLD expulsó a tres dirigentes. Hasta que no se haga la ley que normaliza el sistema de control constitucional del Congreso Nacional, es indebido usted plantearse un juicio político sin antes tener el amparo que la Constitución misma manda. El pasado viernes, la vicepresidenta del Pleno de la Cámara de Cuentas y la secretaria durante una entrevista expresaron que lo que contiene el informe netamente en su contra no es cierto, a lo que senadores del oficialismo reaccionaron al ser abordados. Nosotros, como jugamos el papel para elegirlos a ellos, pues también nos toca jugar un rol de presentarle a la República Dominicana cualquier debilidad o deficiencia que ellos hayan tenido en estos primeros dos años y si ese juicio político no les favorece a ninguno de ellos, pues lamentablemente la salvación es individual. Nosotros siempre hemos dicho que como vamos a ser juez en un posible juicio político, tenemos que ser cautos en nuestras declaraciones. Hasta ahora no tenemos aquí un informe, hasta ahora no tenemos ese sometimiento, por lo tanto vamos a esperar. Sin embargo, algunos miembros de la Cámara Alta informaron que no asumirán ningún tipo de decisión si se llevará a cabo juicio político o no, o si juzgarán a estos miembros de forma individual. Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Cámara de Cuentas en el Senado indicó que si se llevaría a cabo juicio político serían eliminados todos los miembros del Pleno. Con este informe yo concluyo mi reporte desde la sede legislativa. Vuelvo con ustedes.